La poda te va a beneficiar en la mejora de tu producción, te va a beneficiar como en sí la facilidad de hacer tus trabajos laborales. ¿Cómo te digo eso? Vas a cosechar, vas a poder cosechar con facilidad, vas a poder hacer tus mantenimientos de parcela con mucha facilidad. Hacemos una vez al año la poda, pero en sí vamos desplumando a los cacaos, que sí crecen algunas hojas pequeñas, en las cuales eso le va a desnutrir a la planta. La poda de mantenimiento, que es donde vas a mantener tu parcela para que lo tengas con mucha facilidad tus trabajos laborales. Además, tenemos la poda de formación. La poda de formación es donde usted va a hacerle su niñez a la planta. Vas a formarle. Y tenemos la poda de fitosanidad. La poda de fitosanidad es donde controlamos las plagas y enfermedades de nuestra planta. Las podas temporales tenemos el plátano, la yuca, el puspucho que lo dicen. Esas son las podas temporales que tenemos. Y las podas permanentes, casualmente te recomiendo sembrar las guavas.